¡Titu! No me digas que eres de esos trolls, ¿verdad? ¡Titu! No eres de esos trolls, ¿verdad? ¿O está cargando el mapa? ¡Titu! No confío tanto en esa sonrisa, ¿eh? Yo no confío tanto. Gracias por entrar a mi mapa. Eh, ¿aún nos carga o estás trolleando? Eh, ¡Titu! Chicos, creo que nos ha trolleado Titu. ¡Nos ha trolleado Titu! Chicos, no quiere cargar. A lo mejor es gigante o nos está trolleando. Chicos, no está cargando el del Titu. ¡Titu! ¿Qué está pasando aquí? ¡Dinos la verdad! He llegado a tiempo. Eh, Capi sí has llegado a tiempo. Espera, se borró mi mapa. ¡No! ¡Chicos, se borró su mapa!